Bien, como mencionaba, bueno, además de darles la bienvenida a todas y a todos a la tercera mesa de este congreso de estudiantes de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Me permito comentarles una vez más cómo vamos a organizar la sesión. Vamos a proceder de la siguiente manera. Iremos dando la palabra a los y las expositoras en consideración del orden establecido en el programa del congreso. Tendrán 15 minutos máximos para exponer, 15 minutos máximo para exponer. Cuando estén en el minuto 14 o acercándose al minuto 14, les indicaremos para que ya vayan preparando su intervención final. Y posterior a todas las exposiciones, luego de cumplido el orden de presentaciones que está establecido en el programa, procederemos a entregar algunos comentarios, recomendaciones para los trabajos que se encuentran ustedes desarrollando. Y obviamente también abriremos un espacio a través del chat para que puedan presentar sus preguntas a las personas que han tenido la gentileza de participar como expositores y expositoras en esta mesa. Bien, sin más, vamos a dar entonces inicio a las presentaciones que están consideradas para este bloque y daremos la bienvenida entonces a José Hernández, quien es estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien nos presentará su trabajo, El conflicto armado más olvidado del mundo, la crisis centroamericana. José, bienvenido. Si me das un segundo, por favor, para poder habilitar tu micrófono. Ya está habilitado, perdón. José, cuando gustes, encantado, bienvenido, tienes la palabra. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. Ok, bueno, comienzo. Muy buenos días tengan todas, tengan todos. Les agradezco la palabra, claro, a este espacio. Me toca presentar el conflicto armado más olvidado del mundo, que es la crisis de la República Centroafricana. Voy a presentar un momentito. No sé si ya se está checando, si ya puedo presentar. Un segundo, por favor, si me das... Voy a ver si se puede habilitar. Él está habilitado para compartir. Lo único que tiene que hacer es hacer clic en compartir hasta arriba a la derecha. Sí, arriba a la derecha. ¿Dónde está? Está la cámara, luego el micrófono y luego dice compartir. Ok, está la cámara, el micrófono, compartir. En la esquina superior derecha. Sí, ya estoy checando. Activar sus subtítulos. Espera un momento. Espera un momento. ¿Sabes cuánto es el conflicto? ¿Vale bien? Sí. ¿Pudiste? Ya está. No me parece la opción. Si quieres, lo otro que puedes hacer es se lo puedes enviar a mi monitora que es Sofie Lizarazu. Sofie, ponle el correo por el chat y ella te lo puede proyectar. Así es. Y si algún otro de los ponentes tiene problemas o algo, se lo pueden enviar a Sofie también. Eduardo y Juan Ignacio, Sofie es mi monitora. Cualquier cosa que necesiten, si yo no estoy, con ella. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Pudiste enviarlo a Sofie? Acaba de indicarnos, Sofie, gentilmente su correo electrónico en el chat. Creo que ya estoy compartiendo. Ahora sí, ya está cargando. Vale, perfecto. Una disculpa. Muy bien, José. Cuando quieras iniciar. Un momento. Está cargando. Bien, habíamos comentado que voy a presentar el conflicto armado más olvidado del mundo, que es la crisis en la República Centroafricana. Bueno, para esto he organizado la presentación en la introducción, que es la organización política, el territorio y la documografía, historia y evolución política de la República Centroafricana. El tercer tópico es conflicto armado y los actores involucrados del 2003 al 2021. El cuarto es la crisis de refugiados desplazados y, por último, las conclusiones. Bien, tenemos que la República Centroafricana es un país ubicado en el centro del continente africano de aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados. Dentro de este territorio habitan cerca de 4,2 millones de personas. Tiene fronteras al norte con Chad, al oeste con Camerún, al sur con la República del Congo y la República Democrática del Congo, al este con Sudán y Sudán del Sur. Étnicamente hablando, pues, tenemos que el 50% de la población es Bahía Mandilla. Tenemos también dentro del territorio a una mayoría cristiana, cerca del 75% de las personas profesan esta religión, mientras un 13 o un 17% las religiones tradicionales africanas y un 15% son islámicos. El territorio centroafricano está compuesto principalmente por sabanas y por bosques ecuatoriales, que a lo largo de la historia han servido o han sido de suma importancia para el comercio y lo mismo para la producción de materias primas. Bueno, en la historia y la evolución política podemos hablar que la República Centroafricana fue poblada desde hace 5.000 años antes de la Era Común. Los registros humanos que se han hallado, pues, principalmente provienen de las regiones de la cuenca del río Bangui. Posteriormente, con el impacto del Islam en el siglo VII, después de la Era Común, se establecieron, sultanatos en la cuenca del lado del chat, prácticamente del siglo X al XVII, uno de ellos fue Canemburnu, que controló una parte importante de las rutas transarianas. Esta parte de la República Centroafricana fue de suma importancia porque de aquí se obtenían algunas materias primas, frutos y bienes que eran bienes bien preciados por los comerciantes, que llegaban incluso a las costas del Océano Atlántico, a Europa, a través del Mar Mediterráneo, y algunos productos que llegaban hasta las costas del Océano Índico. Posterior a esto, tenemos en 1884-1885, la Conferencia de Berlín, con lo que se lleva a cabo, bueno, la repartición del continente africano, y bueno, es aquí cuando las potencias europeas comienzan una carrera por el control de territorios. Los franceses comenzaron la colonización del África Ecuatorial con el establecimiento de misiones católicas en 1844, y finalmente ocupan el territorio centroafricano en el año de 1880, y establecen aquí la colonia de Ubanguichari, que pertenecía en ese momento al África Ecuatorial francés. Posterior a esto, vamos a tener básicamente condiciones de explotación en el territorio. Se dedicaron básicamente a los cultivos de algodón y café, que fue lo que se hizo casi casi desde la colonización hasta la independencia, que fue en 1960. Este movimiento independentista fue iniciado en 1958 por Bartle Viboganda, quien proclamó al territorio de Ubanguichari como pone el nombre de la República Centroafricana, y consiguió su independencia el 13 de agosto de 1960. A lo largo de la historia política de este país, se ha enfrentado, al menos ha padecido, a cerca de siete golpes de Estado, los cuales han sido auspiciados en la mayoría, o más bien todos, por su antigua colonia, que fue Francia. Precisamente el último golpe de Estado que se da, pues ocurre en el 2013, que es cuando prácticamente ocurre toda esta crisis, que ya va para diez años, y bueno, realmente, pues en estos momentos no hay como una solución. Entonces, el entonces presidente François Bocisset fue depuesto por el general Michel Yotodia, que es líder del grupo armado, que en su momento fue como el más importante dentro del país, que eran los Celecas. Y bien, tenemos al conflicto armado y a los actores involucrados del año 2013 al 2021. Como lo mencioné anteriormente, tenemos a este grupo armado de Celecas, que provenía principalmente del norte. Ya desde antes había varios grupos armados que estaban como que luchando, o se estaban enfrentando entre ellos al interior del país desde antes del 2013, pero este grupo Celeca tenía una importancia debido a que había firmado acuerdos con el entonces presidente Bocisset para integrarse al grupo militar, o digamoslo así, a la defensa del país, al ejército. Este, entonces, este, bueno, ellos se iban a integrar, pero se rompió el acuerdo. El presidente Bocisset no respeta estos acuerdos, no libera a los presos que estaban encarcelados, que tampoco les ofrece, tampoco los pagos que se les habían prometido por deponer las armas. Entonces deciden armarse y desde el norte del país llegan al centro, o más bien al sur, donde está la capital Bangui, para tomarla y deponer al presidente. Cabe mencionar que es un conflicto que a lo largo de la historia, bueno, o al menos en la historia de la República Centroafricana, nunca se había hablado de un conflicto armado por cuestiones religiosas o cuestiones étnicas. Sin embargo, en los últimos años este ha sido tratado de esta forma, debido a que la mayoría de los Celecas, o más bien todos los grupos Celecas, son de la religión islámica. Entonces, se habla de un conflicto armado porque posteriormente, en la defensa del territorio y de los, de alguna manera, de la democracia, por así decirlo, surge otro grupo que se llaman antibalacas, que son mayormente cristianos. Entonces, algunos de ellos han atacado a poblaciones, tanto los Celecas han atacado a poblaciones cristianas, como los antibalacas han atacado a poblaciones musulmanas. Entonces, se tiene esta idea de que también es un conflicto que tienen estos tintes, pero más allá de esto hay una cuestión económica, debido a que la región norte de donde vienen los Celecas, es una región donde hay grandes minas de diamantes, hay minas de oro, y en el oriente del país hay minas de, bueno, hay una gran cantidad de recursos como el uranio. Entonces, por esta razón, los Celecas, de alguna manera, también se armaron, porque las condiciones en las que vive la mayoría de la población en estas regiones, es completamente, o sea, son completamente pobres, es una región completamente empobrecida. Entonces, de alguna manera, estaban luchando en contra de estas élites, de las que el gobierno les ha dado concesiones, o les dio concesiones, a poblaciones cristianas para el control de estas zonas. Es un conflicto multifactorial, debido a que tenemos a diversos actores y factores, tanto internos como regionales e internacionales. Internamente, hablamos de una historia de un Estado que, pues, no ha desarrollado instituciones sólidas, o al menos no ha tenido la capacidad para tener una economía fuerte, y que desde el condicionamiento colonial estuvo ligado completamente a la colonia francesa, y no pudo desarrollar una industria, actualmente también sigue dependiendo de la moneda francesa, la moneda de la República Centroafricana es el franco francés centroafricano. Entonces, totalmente no hay como una independencia económica por parte de la República Centroafricana. Aunado a esto, pues, hemos tenido estos golpes de Estado, que, como los mencioné, han sido como siete golpes. Estos han causado vacíos de poder, en el que las élites, o al menos las personas que se han encargado de llevar el gobierno, no han creado instituciones lo suficientemente sólidas para poder atender las necesidades y las demandas de las y los centroafricanos. Esto ha creado una fragilidad estatal en la que, pues, tenemos un Estado que casi casi es insostenible, ¿no? No tiene la capacidad para brindar servicios de salud, servicios de educación, y claro, los que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y por supuesto con darle garantías a los ciudadanos y a los hombres y mujeres de la República Centroafricana. A esto, bueno, pues, intervienen los grupos armados que ya existían, más los grupos armados que surgieron en 2013, entonces, después de que Yotonia deja el poder, básicamente, los selecas, tenemos una gran célula de selecas, se convierten en células pequeñas criminales, y ahora estas son las que atacan a las poblaciones en el país. Tenemos una gran dependencia externa, el Fondo Monetario Internacional menciona que la República Centroafricana depende completamente de los donantes internacionales. regionalmente, factores y actores regionales, tenemos que, bueno, para las dinámicas de seguridad de África, bueno, estas están condicionadas generalmente por la seguridad de un Estado, ¿no? Es decir, que si un Estado se encuentra bien, si tiene las condiciones de seguridad, y al menos no existen como... ...de la región como que va a avanzar por buen camino. Pero, en este caso estoy presentando un mapa, que es del Centro de Monetario de Desplazados Internacional, en el que se puede ver los conflictos hasta hace seis meses. Entonces, podemos ver que la región está plagada de conflictos, o al menos hay una gran cantidad de conflictos, lo que de alguna manera crea una ola de inestabilidad, no solo en sus países, sino que también en la región, y estos se van contagiando de alguna manera. Entonces, y la mayoría de los Estados, en el caso de la República Centroafricana, que comparte una amplia frontera con Sudán del Sur, y con la República Democrática del Congo, que son países que tienen conflictos de hace años, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también ha impactado a la seguridad regional. Dentro de esto, tenemos a las organizaciones criminales transnacionales, es decir, bueno, hay una fuerte presencia del LRA, el Low Resistance Army, que por años ha estado en esta región, y que se sabe tiene una presencia muy fuerte en el oriente del país, a eso también se le unen Boko Haram, que tiene una presencia muy fuerte en Chad, y me parece que en Camerún también, y en Sudán del Sur, y bueno, los grupos guerrilleros de la República Democrática del Congo, que también tienen alguna presencia en la República Centroafricana. Para esta situación, regionalmente, se han dado algunas propuestas para la solución de paz, como lo fue la de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, que en 2014 llevó a cabo diferentes reuniones para tratar de mitigar el conflicto, por medio de una misión titulada MICOPACS, la cual, de alguna manera, pues estuvo, bueno, a la que le dieron una importante cantidad de dinero, pero también efectivos militares, cerca de 2.000, para tratar de atender esta situación. Y posteriormente tenemos los factores y actores internacionales, de alguna manera, pues, organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas para, bueno, la Organización de Naciones Unidas, más la Unión Africana, que también han desarrollado diferentes propuestas de paz para esta región. En su caso, la ONU propuso una misión llamada MINUCA, que posteriormente se llamó MINUSCA, en la que, bueno, contaría con cerca de 6.000 efectivos para atender el conflicto. Otra respuesta fue la de la Unión Africana, que también propuso una misión de paz llamada MINUSCA, en la cual contaría con 4.000 efectivos. Y, finalmente, Francia iba a mandar a cerca de 1.200 efectivos para tratar de mitigar los conflictos. Se han llevado diferentes acuerdos. Recientemente, en 2016, hubo uno en Khartoum para invitar al desarme o, al menos, mitigar la violencia. Pero esta situación es muy importante debido a la gran cantidad de recursos naturales que guarda la República Centroafricana, como lo son los diamantes, el oro, el petróleo y el uranio, que es muy importante para la generación de energía. Entonces, por eso hay algunas empresas francesas de energía que tienen presencia en la región, y que, bueno, muy difícilmente, como que Francia va a dejar de lado esto, pero recientemente, en el 2021, bueno, hubo reuniones del actual presidente de la República Centroafricana, Ashwant Tuaidra, que, de alguna manera, está teniendo un mayor acercamiento hacia Rusia. Bueno, vamos a la parte de los crisis de arrepiados y desplazados, que desde un inicio han tenido dificultad para moverse y, por supuesto, para establecerse en otros países debido a la inestabilidad en la región. Pues Sudán del Sur también tiene conflictos. Chad, ante la negativa de intervenir en el conflicto, cerró sus fronteras en el 2017 y ante las diferentes oleadas de violencia, porque son oleadas intermitentes, no, 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 de repente puede haber una situación en la que hay como un alto al fuego, pero hay grupos que de repente atacan a poblaciones. Entonces hay diferentes oleadas, por lo que la situación de las personas pues se vuelve grave, ya que muchas de ellas están en peligro, principalmente mujeres y niños. Por aquí estoy presentando las cifras. Perdón, ¿sí? ¿Escuchó? José, si podemos ir cerrando en un par de minutos, por favor. Ok, gracias. Bueno, tenemos cerca de 3.1 millones de personas que necesitan o que están necesitadas de ayuda. Tenemos 658 mil personas desplazadas internas y 738 mil refugiados. Los principales lugares para establecerse son Camerún, la República Democrática del Congo, Chad, Congo, Sudán y Sudán del Sur. Y como pueden ver en esta gráfica, bueno, tenemos las cuestiones de los refugiados desde diciembre de 2014, abril de 2022. Estas cifras son recientes de la OCHA. Y bueno, pues podemos ver que en el 2017 como que fue el punto de inflexión. O sea, hay un punto en el que el conflicto como que logra disminuir, ¿no? La cantidad de refugiados es menor. Pero pues nuevamente hay un pico alto entre el 2021 y el 2022. Y bueno, pues ya para cerrar, de alguna manera podemos decir que la mayor parte de la población que necesita de ayuda. Ya de hecho la UNICEF, desde antes del conflicto, en 2011, hablaba de la precariedad en la que vivían cientos de niñas y cientos de niños en la República Centroafricana. Dadas las condiciones de clima y por supuesto las enfermedades y las hambrunas, son como el foco principal, ¿no? De la atención que se debería de dar. De hecho, en el 2011 se solicitaron cerca de 129 millones de dólares para tratar de ayudar a mejorar las condiciones de vida. Pero con el estallido del conflicto, la situación se ha agravado aún más. Hay cientos de niñas, cientos de niños que han sido reclutados por los diferentes grupos armados para pertenecer al ejército y ser estos famosos niños soldados, ¿no? Que combaten. Otra situación que se agrava es la condición de las mujeres, dado que en diferentes zonas del país se han presentado violaciones, desapariciones y muerte de las mismas. Y bueno, me parece importante comentar esta situación y estudiar este conflicto porque durante años, o sea, llevas casi cerca de 10 años y muy poco se ha hablado de esto. Al menos aquí en México, la prensa nunca ha tocado este tema, nunca me he topado con noticias sobre la situación de la República Centroafricana. Y es curioso porque, bueno, recientemente, en 2020, en febrero de 2020, México estableció relaciones con este país centroafricano. Entonces, bueno, pues eso es todo, bueno, todo de mi parte. Les agradezco mucho y, pues, gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por su exposición muy, muy, muy clara y la cual comentaremos al final del bloque de exposiciones que sigue. A continuación, nos acompaña Ernesto Dariel Cabrera, Claudia Villalón y Vivian Musteyer del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, en Cuba, quienes presentarán el trabajo titulado Convicto en el Friar 2020-2021 Factores Condicionantes y Actores Involucrados. Me parece que está Claudia con nosotros. Sí, estoy. Buenos días. Por motivos de salud, solamente me encuentro de aquí, Vivian y Ernesto están enfermos, entonces seré yo la única que exponga el trabajo. Estamos presentando problemas técnicos con la cámara. No. Ya, vale. Bueno. Gracias. Primero que todo, es importante conocer que Etiopía es una república democrática federal que actualmente constituye uno de los estados más grandes y poblados del continente africano. Se encuentra ubicada en la subregión del Pueblo de África y limita al norte con Djibouti y Eritrea, al oeste con Sudán y Sudán del Sur y al sur con Kenia y parte de Somalia. El estado de Etiopía se encuentra actualmente envuelto en un conflicto armado interno desde noviembre de 2020, enfrentándose a las élites étnicas predominantes por el control político. El conflicto ha tenido como escenario la región de Tigre y se ha caracterizado por las contradicciones debido al factor étnico. Asimismo, otros países de la región han intervenido en esta dinámica interna. El presente trabajo se propone como objetivo general analizar los factores condicionantes del conflicto en Tigre en el periodo 2020-2021 y cuenta con los siguientes objetivos específicos. Identificar los antecedentes históricos del conflicto, describir la evolución del conflicto en Tigre desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021, definir los intereses de los actores internos involucrados en el conflicto e interpretar la posible incidencia en transmisión de actores externos en el conflicto. Este conflicto, para hablar un poco sobre los antecedentes, tiene un trasfondo histórico por la gran diversidad étnica del país, lo que ha provocado un debate constante en torno a la identidad nacional etíope y a la adecuada administración y estructura política gubernamental. El grupo étnico más numeroso es el Oromo, que representa alrededor del 35% de la población y las otras etnias más poderosas son la Anjara con el 27% y la Tigreana con el 7%. Etiopía ha tenido tres modelos políticos a lo largo de su historia. En un primer momento tuvo una monarquía absoluta, cuyo último representante fue el emperador Haile Selassie, quien estableció el predominio de la etnia Anjara sobre las demás. La monarquía fue derrocada por una junta militar de 1974 a 1991 encabezada por Mengistu Haile Mariam, quien plantó un gobierno que se identificó con el llamado socialismo africano. Durante la década de 1980 surgió una posición armada de grupos étnicos como el Anjara, el Oromo y el Tigreano, los cuales se aglutinaron en frente democrático revolucionarios de los pueblos etíopes bajo el liderazgo del Frente Popular de Liberación de Tigre. El triunfo de esta coalición se obtuvo en 1991, quedando constituida la República Democrática Federal de Etiopía. El modelo político surgido en este año y decretado por la Constitución de 1995 estableció un modelo étnico general que promovió la violencia interétnica y la competencia étnica por el poder, dominando la etnia tigreana a pesar de ser minoría. Este control político de la etnia de Tigre ha ocasionado el malestar de otras minorías no representadas, así como el de las mayorías Anjara y Oromo. En este sentido, en los últimos cinco años, este descontento se empezó a manifestar tanto en las élites étnicas como en sus sectores populares, expresándose en reiteradas revueltas y en desacuerdos dentro de la coalición política gobernante. En abril de 2018, había AME, proveniente de la etnia Oromo, se convirtió en primer ministro de Etiopía luego de una serie de revueltas sociales y crisis políticas que obligó a la demisión del entonces primer ministro perteneciente a la etnia de Tigre. Este cambio en la correlación de fuerzas dentro del gobierno federal provocó inconformidad por parte de la etnia tigreana al ver eclisada su protagonismo en el escenario político del país. AME implementó un grupo de reformas políticas, económicas y sociales que se proponían restablecer la paz y la estabilidad en el país. Estas medidas provocaron un incremento de las contradicciones entre el gobierno federal y el Frente para la Liberación de Tigre o TPLF. En adelante nos referiremos a él con este nombre que caracterizaron a los años 2019 y 2020 por sus disputas en el seno de la cúpula política etíope. En este sentido debido a las tensiones entre el Ejecutivo federal y las élites tigrianas a finales de 2019 se disolvió la coalición gobernante el Frente Democrático Revolucionario de los Pueblos Etíopes. Como resultado surgió una nueva fuerza gobernante el Partido de la Prosperidad donde se integraron todos los partidos regionales excepto el FPLT que pasó a la oposición política. En junio de 2020 el gobierno federal anunció el aplazamiento de las elecciones regionales y federales programadas para agosto de ese año debido a la pandemia de COVID-19. En respuesta las autoridades de Tigre contradijeron al gobierno y anunciaron la celebración de elecciones en septiembre de 2020. Esto devino en detonante del conflicto interno que actualmente atraviesa el país en la región de Tigre. El 29 de julio de 2020 el primer ministro había decreto inconstitucional de las elecciones en Tigre. Sin embargo, estas elecciones fueron celebradas el 9 de septiembre de 2020 por el TPLF. Los días 6 y 7 de octubre de 2020 el Parlamento Federal planteó al gobierno la ruptura de relaciones con la autoridad de Tigre. Por tanto, las primeras semanas de este conflicto se caracterizaron por ofensivas bélicas donde ambos lados tomaron y perdieron posiciones constantemente y al respecto las fuerzas federales ocuparon Mekele, la capital regional de Tigre. En diciembre de 2020 implantaron una administración interina leal al gobierno central en Addis Abeba. Esto provocó la retirada de las fuerzas del partido para la liberación de Tigre, que a partir de junio de 2021 lanzó una exitosa contraofensiva que le permitió recuperar Mekele, provocar la fuga de gran parte del ejército federal e iniciaron avances a otras regiones. El día 2 de noviembre de 2021 el primer ministro etíope declaró el estado de emergencia en el país y concentró a sus efectivos militares en la defensa de la capital ante el avance de las fuerzas del partido para la liberación de Tigre. El alto mando rebelde reclamó al gobierno etíope que aceptara sus términos antes de comenzar las conversaciones sobre un alto al fuego. Sin embargo, este conflicto tomó un giro inesperado cuando el general tigreano Debretson Grebensae propusieron un proceso inmediato de las agresiones mediante una carta enviada a la Organización de Naciones Unidas. El gobierno federal se negó rotundamente a aceptar esta oferta para cesar las hostilidades entre ambas partes, lo cual fue justificado con su deber de mantener la paz y la integridad territorial de Etiopía. Este conflicto en particular se ha caracterizado por los graves costos humanos que ha provocado. Al respecto, se considera que al menos 1.6 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto antigre. Entre el 23 y el 24 de marzo de 2022, las partes beligerantes declararon una tregua humanitaria indefinida, lo que respondió presumiblemente al agotamiento de las contendientes y a un empate en la correlación de fuerzas. No obstante, se puede plantear que los conflictos no se deben solucionar en el corto plazo debido a la omisión de canales formales diplomáticos de negociación, a la violencia generalizada y a que las motivaciones que lo condicionaron siguen intactas y se han agravado debido al propio conflicto. En este conflicto, el factor étnico se manifiesta en las contradicciones y rivalidades históricas y además la disputa por la hegemonía dentro del escenario político etíope entre las principales élites étnicos regionales, las cuales son Tigre, Asmara y Oromía. El Frente de Liberación Oromo constituye una organización independentista que lucha por la autodeterminación de la región de Oromía desde 1970. Este frente cuenta con una célula armada del ejército de Liberación Oromo. Se presume que algunas milicias del ejército de Liberación Oromo se han aliado recientemente con el ejército tigreano en varias acciones bélicas. Sin embargo, también representativo de la etnia Oromo se encuentra el partido político Organización Democrática del Pueblo Oromo que participa directamente en el gobierno federal y que busca afianzar e incrementar su rol en el escenario político etíope. Este partido apoya a Víame a la vez que le exige más acciones para promover los intereses de su hernia de origen tradicionalmente recluida en los márgenes del poder político etíope. El movimiento nacional democrático en Jara reúne a la hernia de este nombre a la cual ha sido históricamente la hegemónica en Etiopía y en el escenario político bélico actual. Esta persigue recuperar su posición de poder imponiéndose a la etnia tigreana. En tal sentido, las milicias regionales asmara han operado de manera conjunta con las tropas federales en las ofensivas militares contra Tigre. Por otro lado, el Frente Popular de Liberación de Tigre se ha opuesto a las medidas del gobierno de Aviamé acusándolo de establecer una dictadura al no celebrar elecciones e iniciar la guerra. Las fuerzas de Tigre también se enfrentan al gobierno de Eritrea, con el cual mantienen una rivalidad que data del periodo reciente del Partido para la Liberación de Tigre al frente del Estado de Etiópia. Las motivaciones que han conducido al conflicto por parte de la etnia de Tigre han sido su oposición al concepto de gobierno centralizado y con una base ideológica pan-etíope que ha promovido el primer ministro Aviamé. En su lugar, defiende el actual modelo multiétnico y con autonomía regional, el cual fue impulsado por la élite tigreana y le proporcionó el poder político. Se puede plantear que el Partido para la Liberación de Tigre, más allá de sus postulados secesionistas, no persigue separarse del Estado de Etiópia. La etnia de Tigre se presume busca recuperar su estatus hegemónico en la política federal etíope que estentó desde 1991 hasta 2018. Otro factor clave en el conflicto lo representa el gobierno federal. En la figura del primer ministro Aviamé, cuya llegada al poder en 2018 como primero romo en alcanzar la jefatura del gobierno, alteró la hegemonía que venía ejerciendo el Frente para la Liberación de Tigre dentro de la coalición gobernante. Una vez iniciado el conflicto en Tigre, Aviamé ha defendido la idea de que una vez se aniquile al Frente para la Liberación de Tigre, o sea, a la fuerza política y su brazo armado y no a la población perteneciente esta etnia, se resolverá el conflicto étnico y se podrá emprender de nuevo la senda de la estabilidad nacional. El conflicto en Tigre también se ha influenciado por la intromisión e incidencia de actores externos con intereses diversos. Estos son los casos de Eritrea que se ha involucrado en conflicto con el fin de eliminar al Frente para la Liberación de Tigre su rival histórico y de Sudán y Egipto que se pueden favorecer de la desestabilización de Etiopía para asegurar su preeminencia en disputas que mantienen con este país. En este sentido, se sospecha que hayan podido prestar asistencia militar y financiera al Frente para la Liberación de Tigre y con el fin de prolongar el conflicto para detener las obras de la Gran Presa del Renacimiento Etiope, HELP por sus siglas en inglés. En otra vista, el nuevo marco de relaciones entre Etiopía y Eritrea abre la posibilidad para que Eritrea pueda operar los puertos eritreos en su salida al comercio internacional. En este sentido, China se presenta como un fuerte socio inversor para la construcción de la infraestructura necesaria y otros servicios en industrias potenciales. Sin embargo, para lograr este proyecto beneficioso para ambos países, se requiere previamente la eliminación de la oposición de las élites tigrianas y la estabilización del norte de Etiopía. Otra perspectiva para interpretar este conflicto es tener en cuenta una disputa de fondo, la rivalidad económica política entre Estados Unidos y China. No se debe descartar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en el conflicto, con el fin de sabotear las diferentes inversiones que posee Beijing en la región del Cuerno de África relacionadas con las iniciativas de la franja y la ruta. A modo de conclusión y luego de los análisis anteriores, se puede concluir que el conflicto en Tigre está condicionado fundamentalmente por tres factores. Las rivalidades históricas entre las principales élites étnicos regionales de Tigre, Asmara y Oromía, manifestadas actualmente en su disputa por la hegemonía dentro del escenario político etíope. Las contradicciones existentes respecto a mantener Etiopía bajo un federalismo étnico o estructurarla como un estado nación liberal, eliminando las autonomías regionales y las diferenciaciones por motivos étnicos. Y por último, en el plano externo, por el factor hídrico geopolítico manifestado en las relaciones de cooperación o rivalidad de Etiopía con los países vecinos y la incidencia de la disputa entre potencias globales como China y Estados Unidos. Por tanto, el conflicto en Tigre no se debe solucionar en el corto plazo debido a que los factores que lo condicionaron no se han resuelto sino agravado debido al propio desarrollo del conflicto. Y hasta aquí la exposición de mi trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por su presentación y también por esas interesantes reflexiones que ha compartido con nosotros. De acuerdo al programa corresponde en estos momentos la presentación de la Valeria Rivero Rodríguez. No sé si identificar su nombre dentro de la lista de asistentes y yo no logro visibilizarla. Me parece que no se ha conectado aún a la sesión. Sofí, no sé si usted ha tenido suerte también o mejor suerte que yo en encontrarla. Profesor Eduardo, de hecho, acabamos de recibir un correo de Dora que no va a poder estar. Quiere decir que podemos continuar con Julián Esteban. Perfecto, gracias Jerónimo. Como dice el profesor Jerónimo Delgado, corresponde entonces ahora la presentación de Julián Esteban Ardila Bocanegra, quien nos va a presentar su trabajo. Julián es de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, Colombia y nos va a presentar su trabajo titulado Crisis de Gobernanza en Sudáfrica, una visión desde la teoría del rol 1998-2018. Julián, no sé si está acompañándonos. Es que yo no lo veo, lo estoy buscando desde hace rato y no lo veo. Y acabo de revisar y él nos confirmó la participación. Estaba buscando el teléfono para llamarlo pero no lo encontré. Si quiere, profesor, continuemos con comentarios y preguntas del público y si aparece Julián pues hacemos la exposición de él, ¿vale? Perfecto, 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 Jerónimo. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces el bloque de comentarios y preguntas a las exposiciones que ya hemos tenido de José Hernández como también de Claudia Villalón. Me permito entregar la palabra en un primer momento al profesor Juan Ignacio Raditz de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica también de Santiago de Chile para que nos entregue unos comentarios iniciales a las presentaciones tanto de José como de Claudia. Juan Ignacio, tienes la palabra. Vale, muchas gracias Eduardo. En primer lugar, agradecerle a Claudia y a José porque por sus intervenciones, sus ponencias, creo que hay unas exposiciones bastante claras seguidas al tiempo establecido, ¿no? Voy a partir, bueno, en el mismo orden algunos comentarios a José, ¿no? Me parece que hay un conocimiento desde un punto de vista teórico de algunos conceptos respecto a la idea de estados débiles, de estados fallidos. Yo creo que en ese sentido no hay un mayor problema, pero sí sería interesante profundizar en esos aspectos, ¿no? La ponencia fue interesante, se nota que usted maneja el tema, pero ha sido fundamentalmente descriptiva, ¿no? Y entonces en esa línea un paso más que sería muy enriquecedor para su trabajo sería el de utilizar algunas categorías, le puse un ejemplo, ¿no? O también que es otra salida que vislumbro a su trabajo es precisar más la temática, ¿no? si son los temas de los refugiados, si es el conflicto político y las derivas que tiene, porque, claro, en el afán de abordar muchas temáticas en esa descripción también tiende a perder por momentos un poco de profundidad. Y entonces no lo digo como una crítica, sino que lo planteo como una posibilidad para seguir profundizando en esa línea, ¿no? Y respecto a la exposición de Claudia y, bueno, y el texto que presentaron sobre el conflicto de Antigrida, ahí me parece que es una exposición muy acabada, se nota que hay un conocimiento profundo del tema y me parece y rescato y felicito porque hay un abordaje que toma los distintos elementos que componen el conflicto y que son bastante más complejos que un problema multietnico, interétnico, local y creo que han descrito muy bien de forma bien precisa la dimensión regional e internacional que tiene el conflicto, ¿no? Entonces me parece realmente muy interesante y destaco la precisión de la exposición, ¿no? Eso serían mis comentarios a la ponencia, Eduardo. Muchas gracias, Juan Ignacio. Me permito hacer también algunas sugerencias, algunas recomendaciones tanto a José como a Claudia y sus compañeros en lo que dice relación con sus presentaciones. En relación a la presentación de José relativa a la República Centroafricana coincido con el profesor Raditz, me parece que es una exposición sustentada en información muy pertinente, muy pertinente, muy actualizada y que permite visibilizar con claridad cuáles son los antecedentes y los aspectos políticos, culturales, incluso estratégicos que condicionan el desarrollo de este conflicto. Y en ese sentido aplaudo, digamos, la presentación que nos ha entregado José. también en esa misma línea me permito reconocer y valorar lo que ha sido ese esfuerzo por vincular tanto la dimensión local del conflicto como también su proyección tanto regional y lo que dice relación también con la participación de otros actores extraregionales y eso es también un elemento muy positivo dentro de la presentación. Dicho esto me permito también recomendar José al igual como lo hizo el profesor Raditz de poder propiciar alguna aplicación más analítica de algunos de los conceptos que usted mencionó de algunas de las categorías analíticas que usted destacó la lógica del estado fallido el tratamiento conceptual del estado fallido un concepto que también dentro de la literatura y dentro del debate político internacional también está sujeto a bastante controversia pero a partir de esa controversia se pueden aprovechar muchos elementos para proyectar en una lógica más analítica su reflexión del mismo modo creo pertinente dentro del desarrollo de su investigación poder considerar con un poquito más de profundidad dos elementos el papel de francia que si bien usted lo lo menciona lo lo presenta como un condicionante relevante dentro de el desarrollo de este conflicto que como usted muy bien señala es uno de los conflictos más olvidados en la actualidad en qué aspectos específicos en qué aspectos puntuales podemos identificar la injerencia de francia cuáles son los intereses tanto en el corto plazo como en el mediano plazo y en el largo plazo que podemos encontrar usted entrega antecedentes históricos que nos permiten visibilizar las razones históricas de por qué francia está ahí eso es un elemento muy interesante pero sería también pertinente complementar ese análisis con una proyección hacia los intereses que se buscan a futuro a futuro ok otro aspecto que creo necesario que usted también enuncia dentro de los temas pertinentes al tratamiento de la crisis dice relación con los golpes de estado un factor de inestabilidad evidente dentro de de la consolidación del estado del estado nación dentro de en el contexto de la república centroafricana los golpes de estado es una triste realidad que ha acompañado a muchos de los países africanos no es un tema que solamente podamos localizar ahí o en algún otro país específico es un condicionante para la consolidación de procesos de democratización en el continente africano que ha afectado a más de un país a más de una región más de una subregión dentro del continente africano sin embargo dentro de las características que podemos evidenciar de las intervenciones militares hay cuestiones que son disímiles entre sí no todos los golpes de estado son iguales los objetivos que persiguen los cuerpos armados que persiguen los militares en cada una de estas intervenciones no son homogéneos responden también a un legado histórico que los ha situado en una posición de mayor o menor injerencia dentro del sistema político y esa es una constituye un elemento un aspecto de investigar que podría a mi juicio enriquecer también su investigación que amotiva particularmente a los militares centroafricanos a generar marcos de intervención dentro de la vida política centroafricana de la república centroafricana ok y por último una mención un poquito más en profundidad con respecto a a lo que dice relación con los mecanismos de resolución de conflictos de los mismos países africanos o sea vale decir un tratamiento un poquito más exhaustivo de lo que significa el papel de la arquitectura para la paz y la seguridad africana en ese sentido cuál ha sido el rol de la unión africana en esta materia cuáles son las controversias que se han suscitado dentro del mismo continente africano a la hora de enfrentar esta crisis y cuáles son también los aspectos pendientes de alguna manera las materias en la cual la unión africana la unión africana ha quedado al debe frente a la resolución de este conflicto creo que abordando o precisando algunas de estas temáticas José su trabajo podría alcanzar un nivel de rigurosidad analítica todavía mayor al que ya nos ha presentado en el caso en el caso de la presentación de Claudia de Claudia Villalón relativa al conflicto al conflicto en Tigray también creo necesario creo necesario abordar también con más precisión el papel de la unión africana el papel de la unión africana etiopía sede sede de las instituciones de la unión africana por lo tanto casi por una razón geográfica por decirlo así hay un posicionamiento mucho más claro y evidente frente a esta situación a lo que significó el desarrollo del conflicto y ahí hay un tema que también creo pertinente de poder desarrollar con mayor con mayor precisión dentro de esa línea dentro de esa línea creo importante poder detenerse en lo que ha sido las gestiones del expresidente de Nigeria lo que ha sido las gestiones del expresidente Obasanjo como enviado de la unión africana lo que fue su trabajo también como como mediador para poder intentar darle una resolución a este conflicto es parte también de la activación de los mecanismos de resolución de conflicto de los mismos países africanos frente a este tipo de crisis por lo tanto una mención un poquito más exhaustiva a ese trabajo también creo que podría ser interesante y un segundo tema que creo muy relevante dentro de esta discusión dice relación con el temor todavía patente en muchos en muchos países africanos a los procesos de secesión territorial lo que puede significar la fractura lo que puede recibir la implicar la fractura de este principio de la integridad territorial que ha acompañado los países africanos desde la década de los 60 todo este tipo de movimientos que implican tensiones entre grupos étnicos dentro de un mismo estado al final del día también despiertan el temor en las élites gobernantes con respecto a lo que puede ser la fractura territorial en el caso en el caso de del conflicto de Tigray y particularmente lo que sí podría significar la continuidad del estado de Etíope este temor no ha estado ausente no ha estado ausente no han sido pocas las críticas al primer ministro etíope al primer ministro Abiyamed por propiciar o por mostrarse dispuesto a usar la fuerza para poder restablecer el orden y de alguna manera asegurar la continuidad territorial del país el uso de la fuerza propiciado por Nobel de la Paz que eso fue parte de las críticas que se hizo en su minuto y que creo que podrían de alguna manera ser recogidas en la investigación que ustedes están desarrollando ¿ok? Básicamente son mis observaciones a las interesantes presentaciones que hemos tenido hasta el momento me permito abrir el espacio para preguntas para comentarios para que puedan realizarlos a través del chat si lo estiman pertinente y poder también contribuir al desarrollo de las investigaciones que están llevando a cabo tanto José como Claudia y sus compañeros de trabajo José y Claudia no sé si quieren ustedes comentar algún otro aspecto complementar la exposición que llevan a cabo tienen ustedes la palabra no yo quería agradecer por su sugerencia muchas gracias a ambos José igualmente y bueno quiero agradecer más que nada estas valiosas observaciones que están haciendo las voy a tomar en cuenta para seguir desarrollando el tema ya tengo por aquí dentro de lo que investigué algunas cosas pero sí muy muy buenas observaciones sobre todo para las cuestiones que tienen que ver como lo mencionaron con las categorías y darle más profundidad a cada una de ellas muchas gracias gracias a usted José ¿puedo hablar? por supuesto Jerónimo adelante muy bien Eduardo muchas gracias después de oír las presentaciones de Claudia y de se me va el nombre José Arturo José y en con el objetivo de pensar un poco a África como un todo hablamos de República Centroafricana hablamos de de Etiopía yo quisiera preguntarles a ellos cuál es su opinión frente al no sé si podemos hablar de resurgimiento de conflictos armados en África veníamos de una de un periodo en el cual pasamos de treinta y algo de conflictos en los ochentas y noventas a un periodo en el que tuvimos cuatro o cinco en África y de un momento a otro vuelven a surgir conflictos en África Oriental con Etiopía en África Central con República Centroafricana volvemos a tener golpes de Estado en Mali en Burkina Faso en Guinea Bissau y con un elemento adicional que lo mencionaba Eduardo y es con Etiopía como sede de la Unión Africana en conflicto entonces sería interesante oír a los estudiantes en términos de de si estamos frente a otra etapa diferente en la vida política digamos africana si estamos retornando a las dinámicas de antes y los conflictos actuales les ven algunas características diferentes a los de antes como como interesante oírlos para ver justamente lo que ustedes hablaban dar un paso un poquito más adelante en términos de no solamente mirar el conflicto en sí mismo sino cuáles son las relaciones con el entorno y con el continente así es quisiera oír a José a José y a Claudia bueno hola hola sí bueno yo dentro de la investigación estaba viendo que actualmente la globalización creo que es uno de los factores que tiene un papel preponderante sobre las cuestiones de conflictos en el caso de la República Centroafricana creo que es más por la situación y la necesidad de los recursos naturales creo que esta riqueza de estos recursos ha condicionado más que nada o sea porque anteriormente no habíamos visto un conflicto de algún tipo religioso o sea no no se hablaba que anteriormente se había dado de cuestiones religiosas o separatistas en este caso creo que es más por esta situación que tiene que ver con el control de estos mismos recursos y bueno como lo hablaban y sugirieron de alguna manera profundizar en el caso francés ¿no? ¿cuáles son las intenciones que tiene a largo plazo? entonces creo que en este caso recientemente China ha tenido también una importancia bueno recientemente en la República Centroafricana en el 2019 me parece llevaron a cabo un plan para mejorar los sistemas de comunicación en el caso de la radio y en el caso de Rusia pues también con la infraestructura ¿no? y algunos préstamos que se le hizo por parte de China entonces en este caso creo que el papel de los recursos naturales y la búsqueda de estos por las potencias extraregionales de China que tiene una importancia en África o cada vez tiene como mayor importancia en África pues de alguna manera en el caso del papel centroafricano podemos encontrar a diferentes grupos militares que controla los recursos y de alguna manera los venden o los intercambian o los colocan en el mercado a cambio de armas ¿no? y en este caso bueno pues por medio de las armas pueden llegar al poder ¿qué es? ¿puedo ¿puedo meterme? por favor qué pena es que es que me apasiona el tema José interesante lo que estás planteando porque nos estás hablando a ver ni siquiera sé cómo plantearlo porque tú nos hablas de un conflicto donde aparecen unos elementos religiosos que no aparecían en situaciones anteriores pero aún así haces referencia a dos variables que yo creo que son determinantes en los conflictos no solo en África sino en cualquier lugar que son poder y recursos acceso a poder y recursos ya sea porque los tengo y el otro los quiere o porque no los tengo y yo los quiero y creo que esos dos elementos se ven claros en el conflicto de la República Centroafricana y de Etiopía y de Mali y de cualquier otro y me parece interesante que hagas énfasis en estos dos en estas dos variables de poder y recursos porque resulta que en África históricamente hemos tendido a simplificar conflictos en términos de no es que es un conflicto étnico y entonces los del grupo A se pusieron a pelear con los del grupo B y se mataron y hubo genocidio y un montón de cosas y tendemos a simplificarlo en términos no solo étnicos muchas veces religiosos también muchas veces raciales también e incluso procesos que tienen unos elementos étnicos y raciales importantes Ruanda Sudáfrica tienen elemento poder y recursos detrás y la lo racial lo étnico lo religioso no se va a convertir en nada más que en un elemento de potencializador o incluso de permitirle a las partes identificar un yo frente a un otro diferente para poder justificar la agresión en muchos casos y yo muchas veces he cuestionado y este es un debate larguísimo muchas veces he cuestionado justamente esa categoría de conflicto étnico o conflicto religioso porque elimina otro montón de causas que están detrás y que son incluso más importantes que la etnia o la religión que son el poder y los recursos sin demeritar el papel que juega la etnia y la religión como elementos identificadores como les digo de un yo frente a un otro diferente y que no justifica la agresión porque yo no puedo agredir a alguien que sea igual a mí eso en principio en la cabeza no cabe entonces me parece bien interesante esta aproximación que hace José gracias Eduardo yo metiendo la cucharada como decimos adelante gracias Claudia no sé si quiere ah perdón Juan Ignacio perdón no había visto si brevemente solo para complementar porque tanto en la exposición que nos dio José como complementar lo que decía Jerónimo en la línea de proyectar la investigación y en el texto que presentaste José tú hablas y mencionas y enuncias de que el conflicto en República Centroafricana es multicausal ahora viene el ejercicio de cómo se expresa esa multicausalidad y profundizar en esos aspectos poder, recursos por supuesto el factor étnico está bueno pero darle mayor espesor porque la idea o sea tú expresas y de forma clara en tu exposición y en tu texto que entiendes de que no hay un solo factor entonces ahora hay que especificarlo con mayor profundidad pero Jerónimo creo que te ha dado las claves pero precisas eso gracias Juan Ignacio Claudia si me permite hacer una una pregunta más que nada invitarla a ver si nos puede entregar más antecedentes con respecto a lo que significa el papel de Eritrea Sudán y Egipto dentro de dentro del conflicto en Tigray usted mencionó dentro de su exposición estos tres actores como factores externos que también tienen intereses e injerencia dentro del conflicto Claudia no sé si si nos escucha tiene el micrófono apagado ya vamos a no pero lo puede prender ella podría activarlo Claudia estás ahí Claudia tenía problemas de conexión lamentablemente esa fue la razón por la que lo hicimos también en Teams porque tenemos un gran número de participantes cubanos y en Cuba no funciona Zoom y no funcionan las demás plataformas la única que funciona es Teams pero aún así en la sesión pasada tuvimos algunos problemas con los participantes cubanos entonces es posible que esté teniendo problemas en este momento también si nos dice que un momento porque está afrontando ahí precisamente algunos problemas técnicos también al resto de los asistentes si quiere presentar algún comentario alguna pregunta bienvenidos las estamos recibiendo por el chat y tú qué opinas Eduardo en términos de esta nueva resurrección de conflictos uno puede hablar de eso yo creo que los conflictos como no solo en África en todas partes el conflicto inherente a la actividad política y que intenta como dices tú justificarse o legitimarse a partir de diferentes factores cuando te escuchaba tu intervención con respecto al factor religioso claro o al factor étnico y que se apunta con el dedo al continente africano y el conflicto en los Balcanes ¿qué fue? también es un conflicto entre diferentes naciones entre diferentes pueblos y ese no era un conflicto de bárbaros y no son conflictos bárbaros como se tildan los conflictos que se enfrentan en el continente africano entonces las visiones tan reduccionistas para este tipo de cuestiones que en muchos casos tienen las mismas motivaciones que enfrentan los conflictos que se ven en otros rincones del mundo pero estos son los conflictos que vamos a considerar propios de la incivilización es que es bien interesante Eduardo porque cuando uno en los medios y en la literatura y cuando hablas con cualquier persona en el imaginario cualquier conflicto en África automáticamente le ponen el calificativo de conflicto étnico automáticamente entonces pero te vas a mejor dicho un conflicto entre Francia de Alemania y no se te ocurre ponerle el calificativo de étnico jamás en la vida entonces el conflicto en Cataluña claro hablamos todo un espesor y hablamos de una serie de problemáticas políticas si se quiere pero claro cuando hablamos del genocidio en Ruanda no es que es un tema étnico siempre se han odiado y entramos en esas simplificaciones bueno exacto y caemos en las en las percepciones de premodernidad de África porque son incapaces de tener un conflicto como cualquier otro lugar es decir son conflictos bárbaros son conflictos premodernos son conflictos es es casi que vergonzoso por eso por eso destacaba perdón por eso destacaba la importancia de que en el caso de Claudia poder abordar el miedo a a cualquier alteración a la integridad territorial a cualquier factor que pueda poner en jaque la continuidad territorial del estado una amenaza una amenaza que existe a lo largo y ancho del mundo en todos los estados todos los estados tienen ese miedo pero pero que en algunos en algunos conflictos cobra mayor o menos relevancia y en el caso en el caso de África a partir de lo que significó la imposición del orden fronterizo lo que significó después la legitimación de ese entramado fronterizo en la década de los 60 bueno es un factor muy muy determinante pienso pienso en Katanga pienso en Diáfra pienso en muchos de los países relevantes o de los más destacados dentro de la escena africana que han enfrentado situaciones similares con el agravante en África que es legalmente imposible legalmente al menos imposible secesionarse porque los casos de secesión que ha habido han sido posteriores a los procesos grandes de participación ya sea de Unión Africana sobre todo de Naciones Unidas a través de referendos acompañamientos internacionales Sudán del Sur por ejemplo claro pero pero con otros otros casos que vienen de la historia y es decir no se puede siempre y cuando usted no haya sido una colonia aparte por eso Namibia se pudo independizar por eso Eritrea se pudo independizar porque eran dos territorios diferentes Etiopía y Eritrea pero Sudán del Sur evidentemente requirió una participación internacional muy fuerte que uno se pregunta si podría ocurrir en otros lugares yo creo que África está tendiendo y defendiéndose ella misma para que no haya ese tipo de de secesiones y lo ves en Katanga lo ves en Cabinda lo ves en Casamanza en Senegal lo ves en Biafra en Nigeria lo ves en Bacacia en Camerún lo ves en Somalilandia que funciona como estado pero no lo reconoce nadie lo ves en Anjohan en Comoras es decir hay un montón de lugares que quieren pero que no han podido e incluso para el caso de Comoras cuando Anjohan declaró la independencia entró la Unión Africana y en 15 días había solucionado el problema porque la idea es prevenir esas secesiones a como de lugar y nos pusimos a echar chisme nosotros y resulta que hay preguntas ahí en el chat exactamente disculpen por favor Israel y Marcelo por haber copado la conversación Israel transmite una pregunta dice ¿cómo estos conflictos han afectado al desarrollo en África? muy muy interesante tu pregunta y Marcelo complementa también esas secesiones problemáticas o imposibles son producto de un proceso de descolonización inconcluso un proceso de inconcluso perdón hicieron dos preguntas más y nos corrieron todo sí o mera rigidez normativa o mera rigidez normativa nos vamos primero por la pregunta de Israel si les parece para José y Claudia cómo estos conflictos han afectado el desarrollo en el continente africano José si gusta usted iniciar por lo que nos comenta Claudia es un problema persiste José por favor ahí también habría que decir Eduardo que yo no sé si José y Claudia estén realmente pues en capacidad de contestar algunas de las preguntas que hagan los los asistentes porque algunas salen incluso de la conversación que estábamos teniendo entonces José y Claudia siéntanse libres de decir no sé y entonces Eduardo Juan Ignacio y yo entramos a echar chisme político en África si quiere pero me parece que la primera la primera es una pregunta que puede que puede ser atingente a sus exposiciones como los conflictos que ellos han abordado tanto el conflicto en la República Centroafricana como el conflicto en Tigray han afectado a su juicio el desarrollo en el continente africano José José no sé si se siente con ánimo de poder hablar otra vez bueno en el caso particular nuevamente voy a hacer hincapié en el caso particular de la República Centroafricana pero sin embargo yo creo que igual para África en general la situación de conflictividad bueno vamos a decir que hace que unos estados que tienen mayor conflictividad tengan más problemas internamente ¿no? es decir si nosotros tenemos un conflicto el caso de la República Centroafricana al estar tanto tiempo en conflicto pues no el caso económico principalmente ya que es un estado que se dedica a la producción agrícola pues los campos evidentemente se han visto dañados no hay una producción porque no hay gente que los trabaje ¿no? no hay una en el caso tampoco no hay un aparato institucional lo suficientemente fuerte para dar ayuda ¿no? para para generar de alguna manera los recursos internos para poder sostenerse o solventarse y creo que en algunos otros casos de otros países porque bueno como lo habían mencionado también cada caso es diferente no todos los casos de conflictos en África son iguales el caso a lo mejor de Darfur que está cercano tiene que ver también con cuestiones climáticas ¿no? entonces son diferentes y creo y creo que cada cada caso merece como una especial atención que se analice desde un punto particular ¿no? porque no podemos generalizar que todos los conflictos en África sean iguales son diferentes la mayor parte de los casos bueno esa es mi intervención gracias 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 José no silencio su micrófono que hay una pregunta más para usted en el chat José Luis Salmón pregunta lo siguiente dice buenas tardes teniendo en cuenta que con el inicio del conflicto en la República Centroafricana quedó destruida la infraestructura económica que ya se venía debilitando la pregunta de José Luis es la siguiente ¿qué proyecciones o perspectivas existen para la reconstrucción de la nación? ¿qué proyecciones y perspectivas? claro desde antes ya teníamos un estado altamente empobrecido los aparatos institucionales no han funcionado o no se han creado lo suficientemente bien para atender las demandas poblacionales de hecho actualmente pues quienes atienden las situaciones de salud son organizaciones o organismos internacionales como los médicos sin fronteras en el caso de la salud pero ¿qué proyecciones hay? digamos que bueno es un tanto difícil vislumbrar dado que actualmente y desde el 2019 tenemos ya el establecimiento de un presidente que tiene como de alguna manera cierta legitimidad y aprobación por parte de los centroafricanos pero pues creo que va a ser necesario digo una reconstrucción o sea sea de un día para otro toma años y en el caso centroafricano pues habría que esperar a ver si de alguna manera tanto la voluntad política internacional permiten que llegue más ayuda humanitaria y en otra situación podría ser el caso de que el estado centroafricano sea capaz de solventar ¿no? y de al menos de poder reconstruir algo que de alguna manera siempre tanto el proyecto político como como las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo en el país pero tendríamos que valorarlo desde desde yo creo de las cuestiones que tienen que ver con de alguna manera no sé se me viene a la mente o bueno la palabra es como las alianzas que logre hacer con otros países ¿no? como yo lo mencioné en algún momento China ya tenía como un interés pero en este caso el interés que hay de alguna manera puede ser económico que tiene recursos naturales y bueno estaba levantando la red de comunicaciones podríamos ver que a lo mejor en un futuro a lo mejor en algunos años pueda haber mayor inversión China o al menos China inyecte capital para poder desarrollar o al menos dentro del gobierno se puedan desarrollar planes para la reconstrucción de vías de comunicación no lo sé bueno esa sería mi respuesta muchas gracias muchas gracias José hay algunas preguntas que también surgieron a la luz de lo que estábamos conversando con Jerónimo Eduardo estoy viendo que Claudia contestó la pregunta que le habían hecho pero por el chat porque está teniendo problemas con el micrófono perdón Claudia por favor disculpen no había visto su intervención me permito leerla dice primeramente me gustaría dar mi criterio sobre el surgimiento de los conflictos armados en África me parece que los conflictos como tal nunca han cesado y aunque el factor étnico juega un papel preponderante evidentemente la lucha por el poder político se abresale como uno de los principales causantes asimismo los actores internacionales se evidencian de todos se evidencian de todos estos conflictos porque los estados africanos son más débiles por conflictos internos y a la vez más fáciles de manipular y de expoliarse los recursos la 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 respuesta que nos ha entregado Claudia a esa interrogante que esa pregunta que habíamos dejado planteada hace un o hace unos minutos atrás muchas gracias Claudia con respecto a las secesiones Juan Ignacio Jerónimo Marcelo y Genaro nos plantean dos casos dos consultas muy muy sugerentes que dan incluso para una mesa en un futuro congreso primero Marcelo dice estas esas secesiones problemáticas son imposibles son producto de un proceso de descolonización inconcluso o una mera rigidez normativa y la segunda que va muy asociada la situación del Sáhara la situación del Sáhara occidental Jerónimo ¿te entrego los bueno a ver es importante decir que en África hay una gran diferencia entre la realidad y lo que está en la ley es decir la realidad nos habla de unos países que en muchos casos han tenido problemas de secesión y no han logrado consolidarse como una sola nación si lo queremos llamar así y lo mencioné anteriormente es decir los tenemos desde los más evidentes como Somalia con Somalilandia o como Horas con Anjuan hasta los más sutiles como Senegal con Casamont o en fin incluso pasando por algunos que fueron importantes y que ya no lo son Katanga o Cabinda en Angola en fin que han perdido un poco de relevancia pero esas esas secesiones o esos intentos de secesión el único que el único que ha triunfado en África habría que decirlo es Sudán del Sur y triunfó por un proceso internacional de acompañamiento después de un proceso de paz donde las partes estuvieron de acuerdo pero ningún otro ha tenido ese desenlace justamente por la prohibición de la Unión Africana yo no me acuerdo exactamente el artículo específico de la Carta de la Unión pero en la Carta de la Unión dice específicamente que los países no pueden partirse y esto viene de algo que se llamó el Acta de Intangibilidad de Fronteras del 63 con la antigua Organización para la Unidad Africana que lo que pretendía era justamente evitar la atomización de África acuérdense ustedes que las fronteras de los países africanos actuales surgieron de las colonias europeas en África y las fronteras las trazaron fueron los europeos no los africanos entonces en ese orden de ideas lo que queríamos era evitar que en África hubiera mil países y que terminaran siendo mil votos en Naciones Unidas muchos más pequeños y con otro tipo de consecuencias pero la idea era evitar la atomización de África ahora uno lo podría mirar desde el otro lado y es que dentro del proceso de integración de la Unión Africana que cada vez tiende más a la creación de un solo Estado africano evidentemente esto falta muchísimo para pero el objetivo es ese el objetivo es justamente crear una nueva identidad ya no de ser senegalés o de ser etióped o de ser sudafricano sino subir un nivel y ahora todos somos africanos y en consecuencia al todos ser africanos no tendríamos la necesidad de crear a Somalilandia o de crear a Casamance o de crear a Anjuan porque todos estaríamos en un mismo espacio que sería África evidentemente esto es muy a futuro y todavía hay muchos problemas en la implementación pero yo no creería que uno podría afirmar y quiero leer la pregunta exactamente para el término que él utilizó yo no creería que es una simple rigidez normativa yo creo que esa rigidez normativa efectivamente es lo que ha impedido que África se atomice y de hecho toda África ha trabajado históricamente para que no haya esta atomización del continente frente al Sahara el tema del Sahara nos da para 18 años de debate y como 423 libros en términos legales el Sahara tiene derecho a la independencia y tan tiene derecho a la independencia que el Sahara es miembro creado miembro fundador de la Unión Africana la Unión Africana además se convierte en el espacio natural de solución de controversias al punto que Marruecos que se había salido en oposición al reconocimiento del Sahara vuelve e ingresa si no estoy mal es 2017 pero me puedo equivocar con el año vuelve e ingresa y ahora resulta que en la Unión Africana la delegación del Sahara Occidental y la de Marruecos están sentadas al lado como iguales muy a pesar de que Marruecos se haya almorzado del Sahara Occidental en África en particular hay una dualidad una sí una dualidad muy fuerte entre los que apoyan al Sahara Occidental y restrictamente que en términos generales son los grandes es decir uno ve los apoyos en África desde Argelia evidentemente que es su gran aliado pero lo ve desde Nigeria lo ve desde Namibia lo ve desde Angola lo ve desde Sudáfrica que son los grandes del continente y que apoyan la independencia del Sahara pero la diplomacia de la chequera como la llamo yo de Marruecos ha logrado unos apoyos muy grandes en África por ejemplo durante mucho tiempo la guardia presidencial en Guinea Ecuatorial era marroquí porque Obianguema ni siquiera confiaba en sus propios ciudadanos para que lo cuidaran entonces el rey de Marruecos le proveía la guardia y Guinea Ecuatorial le reconocía no le reconocía la soberanía sobre el Sahara pero no reconocía la independencia del Sahara hay unos puntos adicionales que son importantes y es que han empezado a ocurrir cosas adicionales por ejemplo que el acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos excluya el territorio del Sahara esos son reconocimientos tácitos no de la independencia del Sahara pero sí que el Sahara no es marroquí que son dos cosas diferentes lo mismo el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con Marruecos que excluía al Sahara hasta que llegó Trump y reconoció al Sahara occidental como parte de Marruecos y esto hace parte de una estrategia de Estados Unidos y de Israel en Medio Oriente que empieza a generar cambios de apoyos entonces Estados Unidos reconoce que el Sahara es marroquí si Marruecos reconoce a Israel y restablece relaciones con Israel y hemos visto un restablecimiento de relaciones con Israel muy fuerte desde Emiratos Árabes desde Qatar desde varios países de Medio Oriente incluso yo no sé si se enteraron ayer el Parlamento Andino estaba debatiendo el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y aquí en Colombia que es donde está el Parlamento Andino se generó un gran escándalo pues porque va en contra de los lineamientos no sólo de la Unión Africana sino de Naciones Unidas porque el Sahara Occidental aparece como el único territorio no autónomo no descolonizado de Naciones Unidas que no ha tenido un proceso de referendo para decidir qué se hace con el territorio porque los demás desde la Polinencia Francesa hasta Gibraltar hasta Malvinas han tenido referendos en los que los habitantes deciden si se quieren independizar o no Sahara Occidental es el único que no y es tal vez el caso más conflictivo en términos de secesión o de independencia que hay actualmente en África creería yo qué pena yo me tomé la palabra tranquilo interesante siempre yo me permito comentar dos cosas me permito comentar dos cosas a la luz de esas interesantes preguntas primero poner en valor lo que significó el proceso de descolonización y particularmente la resolución 151415 de Naciones Unidas de 1960 no hay que olvidar que dentro de todos los postulados dentro de los numerales el número 6 si mal no recuerdo establece que cualquier intento cualquier intento por alterar la integridad territorial de los estados constituye un atentado a la carta de Naciones Unidas entonces en el mismo instrumento donde reconocemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos también establecemos que cualquier intento por propiciar una transformación del entramado fronterizo también constituye una situación problemática dentro del derecho internacional entonces ahí hay un elemento que también condiciona el porqué muchos de los países africanos también se han comprometido con tanto entusiasmo con el mantenimiento de esa frontera y luego ratificado como decía Jerónimo en la carta de la Organización de la Unidad Africana de 1963 y con respecto a la situación del Sáhara Occidental no hay que dejar de mencionar a España y lo que ha significado la posición de España las últimas semanas frente al tema o sea ni siquiera me estoy yendo 20, 40 años atrás a la época del franquismo no estoy hablando de ayer simplemente cuando en una posición inentendible para la comunidad internacional España ha pasado por alto lo voy a decir sutilmente ha pasado por alto lo que significa el compromiso de la realización de ese referéndum mandatado por Naciones Unidas en relación al pueblo San Jerobo Juan Ignacio no sé si tú quieres comentar algo Sí respecto a la idea de los procesos de descolonización es clave la misma articulación que ahora nos hablaba que está haciendo la Unión Africana que bien nos describía Jerónimo bueno tiene que ver también con la idea panafricana que se están articulando en la década de los 60 y que están pensando en una idea que va que es una mirada supranacional intenta de algún modo articular algo que va más allá de las fronteras coloniales que finalmente se heredan entonces también hay muchos temas que tienen una continuidad histórica que siguen que siguen latentes y otro que parece muy relevante para entender parte importante no solo del secesionismo sino de los conflictos que se dan a nivel regional al interior de un estado de una nación es precisamente el concepto conflictivo de nación de nación la poca el poco sentido de pertenencia y de comunidad que se ha logrado desarrollar en los estados africanos en general durante estos 60 años es un proceso que ha fracasado y entonces claro la identidad más particular como sentido comunitario sigue al debe es cierto que el estado la estructura política se ha ido organizando y se ha ido consolidando precisamente para evitar esa dispersión pero y no disminuir aún más el papel de los estados africanos en el orden internacional pero abajo a nivel de las sociedades que el grado de identidad y de sentido de comunidad han tenido las sociedades y ese es un tema que todavía sigue pendiente y que resurge cuando la debilidad del estado se manifiesta por ABC de motivo una crisis económica una crisis política y entonces es bien relevante entender nuevamente a propósito de lo que conversamos respecto a los catalanes porque esto también se da en otras partes del mundo la idea de la nación de qué sentido de pertenencia construye la nación y por eso me parece muy relevante la idea hoy día todavía o sea muy proyectada a largo plazo la idea de la unión africana de construir una identidad africana pan africana mucho más allá de si ser senegalés gambianos o congoleños y yo creo que eso tiene mucho más sentido me parece a priori cuán realizable es bueno ya es otro tema nos metemos en otro problema pero creo que por esa línea tiene mucho más sentido al menos con las sociedades africanas con los pueblos africanos para poder generar cierta cierta armonía y respecto al Sahara Occidental bueno yo iba a decir prácticamente lo mismo que dijo Eduardo parece inconcebible que en el año 2021 cuando hace dos meses o cuando antes de acceder al gobierno los discursos desde España y desde el Partido Obrero Socialista Español eran totalmente proclives y defensores de la causa saharaui hoy día le den la espalda de la forma que le han dado pero como dijo bien Jerónimo la diplomacia de la billetera siempre puede más lo pudo en los años 70 porque también la monarquía había acordado de algún modo reconocer al Sahara Occidental y bueno muchos monarcas se entendieron a punta de billetera efectivamente y también logró posponer ese proceso es increíble que ese tipo de cuestiones sigan sucediendo en el pleno siglo XXI pero bueno la realidad política así es y yo creo que va a seguir siendo y hay que contar con que ese tipo de cuestiones funcionan funcionan así resulta interesante también el tema de cómo se gestiona este conflicto en la interna en África más allá de un orden internacional supra africano y ahí yo creo que quizás el principal debate que tiene que dar la causa saharaui para poder dar dar ese paso como lo dio como lo dio eso gracias Juan Ignacio Eduardo ahí con lo que decían con lo que decías tú y Juan Ignacio el tema de España es bien particular porque es que Marruecos tiene el sartén por el mango España se pone a abrir mucho la boca y Marruecos le deja de controlar los migrantes y Marruecos literalmente le abre el chorro sumado al apoyo irrestricto que ha tenido la monarquía marroquí por parte de Francia y esto ha generado una ruptura en la Unión Europea muy fuerte frente al tema del Sahara con un Suecia muy a favor de la causa pero aún en Francia muy en contra de la causa y el tema de los migrantes y del control de todo lo que implica esa entre comillas frontera entre España y Marruecos que es tráfico de personas que es tráfico de armas que es tráfico de drogas que es tráfico de un montón de cosas y que si España se pone a atacar a Marruecos le abren la frontera y ve a ver cómo soluciona usted el problema y otra cosa que les iba a decir porque a mí no me gusta quedarme con las cosas a medias artículo 4.b de la Carta Constitutiva de la Unión Africana dice el respeto para las fronteras existentes en el momento de la independencia hace parte integral de la Carta de la Unión Africana específicamente efectivamente quiero volver atrás para poder comentar una de las respuestas que nos entregó Claudia a través del chat a raíz de la pregunta que habíamos hecho minutos atrás plantea lo siguiente dice me gustaría unirme a José para referirme a la primera pregunta como decía anteriormente los estados africanos son más débiles a medida que aumentan estos conflictos en el caso particular de Etiopía el conflicto en Tigray ha retrasado y obstaculizado la construcción de la gran presa de Renacimiento Etiope la cual constituiría constituirá el principal generador de energía hidroeléctrica de la región bueno ahí hay un el conflicto obviamente ha traído consigo un retraso en lo que significa la construcción de una obra de esta envergadura y que obviamente condiciona en términos de seguridad energética a muchos de los países de esta parte del continente del continente africano José me parece que no sé si está todavía acompañándonos José había una consulta para usted también relativa a explicar si tiene algún antecedente con respecto al papel de los principales actores internacionales en especial de Rusia en el conflicto de la república centroafricana si tuviese algún antecedente que lo pudiese comentar hola otra vez este sí bueno básicamente desde el 2018 Rusia había firmado un acuerdo de defensa bilateral con la república centroafricana me parece que en 2019 cuando el actual presidente de la república centroafricana decide romper este pacto militar con Francia pues puede entrar Rusia directamente y bueno también me parece que firmaron un tratado de comercio en el que dos empresas una que era de seguridad y otra que era una empresa minera bueno pretendían darle respuesta en el caso del desarrollo de capacitación para los militares centroafricanos y otra con derecho a poder explotar las minas del norte del país para esto bueno pues lo que necesitaba Rusia o al menos lo que empezó a hacer es desarmar o propiciar el desarme de los bandos LK en el norte para poder entrar directamente mediante sus empresas al norte del país a explotar los diamantes y el oro que es lo que lo que tengo entendido entonces de igual manera pues Rusia en los últimos años ha estado de alguna manera dándoles posibles respuestas a los centroafricanos o al menos proponiendo soluciones para el conflicto en este caso el desarme de milicias y el entrenamiento de sus fuerzas militares nacionales perfecto José muchas gracias y muy muy interesante relativo a la injerencia de las potencias extranjeras en los conflictos africanos parte de lo que significa la internacionalización de estos conflictos Katia Katia Redondo muchas gracias por su pregunta dice ¿realmente podríamos hablar de independencia de los estados del continente africano sobre todo si consideramos que el modelo de paz seguridad desarrollo economía defendido por Naciones Unidas sirve a los intereses de las grandes potencias ¿qué propuestas africanas hay para estos retos? una pregunta amplia y que invita un tremendo debate amigos otra vez 17 años de debate yo creo que hay uno lo que podría decir es lo siguiente indiscutiblemente a ver es imposible creo yo salirse del sistema y es imposible para África como es imposible para cualquier otra región aún así yo creo que África desde la Unión Africana ha reclamado algunos espacios que le permiten empezar a funcionar con realidades propias más que con realidades desde afuera incluso los procesos de paz en África en algunos lugares ya ni siquiera dependen de Naciones Unidas por ejemplo los últimos procesos en Burundi en Comoraz incluso en Darfur incluso en Somalia Somalia hoy se pudo restablecer el gobierno en Mogadishu por la Unión Africana no por ni Estados Unidos ni Naciones Unidas ni ninguno de ellos y esto lo que nos muestra es que si bien la capacidad no es absoluta estamos retomando espacios que nos permiten empezar a pensar en unas nuevas realidades para África que van a generar una nueva relación con el afuera no una ruptura con el afuera porque es imposible pero si una nueva relación con el afuera y hay otro elemento que para África es fundamental y extrañamente hoy no hemos dicho esa palabra y es China y es que China también entra a modificar las dinámicas en África y a generar unos nuevos relacionamientos entre China y África que afectan la relación entre África y Occidente la relación tradicional de África y Occidente ahí podríamos entrar en el otro debate que es interminable y es este este debate de si la presencia china es beneficiosa o es un nuevo neocolonialismo o si estamos hablando de explotación ese es otro debate pero lo que creo que si podemos afirmar es que hay un cambio en las relaciones y un cambio sobre todo en esa en ese servir los intereses de las grandes potencias histórico de África que sigue siendo realidad en algunos casos pero que en otros se está empezando a generar modificaciones desde adentro y desde otros actores afuera entonces yo creo que eso también habría que tenerlo en cuenta y no solo en términos de resolución de conflictos por ejemplo las conversaciones mismas en la Unión Africana para crear una moneda común para toda África que ya no dependa del euro como depende por ejemplo el franco CFA para gran parte de África Occidental es importante y los debates son en qué moneda lo vamos a basar lo vamos a basar en el RAN sudafricano lo vamos a basar en el Naira de Nigeria lo vamos a basar en una combinación de monedas no tenemos ni idea pero ese debate incluso rompe con ese neocolonialismo económico histórico de las reservas del Banco Central de los países de África Occidental están en París y al tener una moneda propia ya cambiamos un poco esas dinámicas y las vamos a ver en otro montón de espacios que creo yo que es importante falta mucho evidentemente yo coincido contigo Jerónimo yo en esto no suelo ser ni autocomplaciente ni autoflagelante creo que la política es el momento de lo que se puede hacer el arte de lo posible y en ese contexto las transformaciones que se vivió a inicios del siglo XXI en términos de institucionalidad para el continente africano creo que fueron muy muy significativas ¿pudieron haber sido más ambiciosas en términos de alcance en términos de fortalecimiento de la capacidad de agencia en los países africanos? sí es posible que hubiese ojalá hubiese esto ya una cuestión más normativa de lo que me hubiese gustado a mí que hubiese sido mucho más ambicioso tal vez la profundización de los esquemas de integración política pero pero para lo que venía significando el peso de la organización de la unidad africana la refundación en 2001 2002 en adelante creo que ha permitido no solamente mejorar los marcos de entendimiento y de diálogo entre los países africanos no solamente ha permitido dotar a la región de mecanismos para la resolución de controversias y conflictos con una mirada de los mismos países africanos sino que también ha fortalecido la capacidad de articulación de nuevos sistemas de alianza y yo creo que en ese sentido hay resultados más positivos que negativos creo yo en un contexto donde estamos en un mundo de estados o sea eso tenemos que asumir somos parte de un sistema interestatal y África yo creo que también lo ha asumido como tal creo que lo ha asumido como tal y a partir de eso lo que plantea es cómo mejorar mi posición dentro de ese sistema interestatal algunos podrán hacerlo con mayor margen de autonomía Nigeria Sudáfrica Egipto el mismo Etiopía hasta en cierta medida Argelia Marruecos pero bueno el resto de los países no tienen la misma capacidad por lo tanto el fortalecimiento de marcos de entendimiento que permitan por qué no decirlo con pragmatismo actuar en el campo internacional creo que puede llevar a mirar con un poco más de entusiasmo lo que puede ser el futuro para el continente ¿Alignacio? Sí yo creo que lo han señalado todo y de forma bastante precisa entonces seguir es redundar creo efectivamente que caer quizá en el simplismo de que los países siguen siendo completamente dependientes y son una nueva colonia es exagerar evidentemente no se puede menospreciar la enorme injerencia influencia que siguen teniendo sobre todo por ejemplo en el África Occidental en la región antiguamente colonia francesa Francia ¿no? por ejemplo pero pero los avances institucionales y yo creo que los marcos regionales de relación entre países africanos han permitido de algún modo un avance sistemático hacia esa mayor autonomía del continente ¿no? por eso también parece interesante el caso de Etiopía ¿no? porque viene a ser un actor estratégico en la región y que viene de algún modo a remecer la zona ¿no? con todo el conflicto interno que tiene y que tiene todo su correlato más regional y solo quería añadir ¿no? siguiendo a Jerónimo a propósito de lo que había dicho Eduardo porque ayer justo tuve clase y estaba viendo la resolución 15, 14, 15 y entonces claro es en su punto 7 en el que señala todos los estados no en el punto 6 todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas eso es literalmente ¿no? entonces bueno como lo tenía ahí abierto porque ahí hice la clase dije bueno vamos a hacer la mención a propósito de lo que señalaba Eduardo en relación a la pregunta no estaba tan lejos entonces no, no, no salió casi el que era bien me parece que ya no no tenemos más más preguntas más comentarios creo que para ir cerrando simplemente en primer agradecer a José y a Claudia y a compañeros que lamentablemente no pudieron acompañarnos por haber participado por haberse animado a ser parte de este primer congreso de estudiantes en el marco de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África una instancia en la cual no es porque esté acá sino que de verdad lo siento Jerónimo ha dejado los pies para poder organizarlo y poder tener un evento de primer nivel para poder compartir apreciaciones con respecto a estos temas así que ha sido un placer hablo acá a nombre también de Juan Ignacio como cátedra de estudios africanos del Instituto Estudio Internacional de la Universidad de Chile siempre es muy grato poder sumarnos a este tipo de iniciativas y agradecer también a las personas que han acompañado esta sesión desde sus casas sin más muy buenas tardes y sigan participando dentro de las próximas mesas un millón de gracias que estén muy bien muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por la ponencia y realmente un placer y hay que seguir con este tipo de iniciativas que solo solo benefician a los estudios africanos así que muchas gracias por hacer mi parte muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos y a Claudia y a José por sus ponencias y los invitamos a las sesiones de la tarde vayan y almuercen y a las dos de la tarde hora de Colombia no sé las horas de ustedes continuamos muchísimas gracias que tengan una muy feliz tarde gracias Eduardo gracias a todos que estén muy bien que suerte en todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos